de muchísimos espacios que se repliquen en el resto de América Latina y que se entienda que estas herramientas muchas veces hacen más por desmantelar mentiras que pueden llevar meses e incluso años. Aquí la cuestión es también ser objetivos en lo que uno está buscando, porque si uno busca libertad, uno tiene que ser objetivo en todos los enemigos que la libertad tiene. Que Antonio Atolini, que hace un par de años estaba defendiendo la pristinidad incorruptible de la cuarta transformación en el programa La Corneta, donde yo fui invitada, y que hoy esté aquí reconociendo sus fallos. Ese es un gran logro, aunque lo diga a medias, aunque lo diga a escondidas, pero el solo mero hecho de que él esté en este espacio, quiere decir que algo se está avanzando. Y todos los que están aquí involucrados, que entre las miles de personas que hay, yo creo que hay talentos de todas las disciplinas, psicólogos, médicos, ingenieros, terapeutas, conferenciantes, periodistas, ingenieros, veterinarios. Cada una de las personas que está aquí viendo hoy el poder de lo que se puede lograr en una vía pacífica, en una vía que tenemos gracias a los mercados libres cuando son permitidos, en una vía donde todos nos podemos expresar de una manera tranquila, de una manera donde podamos contribuir, que se lleven después a su círculo de influencia, porque todos tenemos un círculo de influencia en el lugar donde nos movemos estas grandes lecciones. Mis más sinceras felicitaciones, qué bonito es regresar de un día como el que hoy tuvimos en Utah, también denunciando el narcosocialismo dolarizado de la dictadura venezolana, y ver esta buena noticia en Twitter, y que el Twitter estalle una vez, no por otra matanza, no por otro caso de corrupción, no por otra ineptitud de un gobierno latinoamericano, sino por una tan buena noticia como la que ustedes y todas las personas que han pasado por aquí hoy han podido lograr. Ojalá que de verdad esto se lo lleve cada quien a su casa, y se den cuenta de que esto es posible, puede llegar a ser más grande, puede influir mucho, pero eso sí, mi mensaje también sería, y con esto concluyo, seamos objetivos y tajantes en la búsqueda y en la lucha de la libertad. No caigamos en ese tremendo error de que por estar en contra del SIDA, entonces optamos por el SIDA. Seamos objetivos y repasemos la historia de América Latina, y veamos uno a uno los fallos, tanto del socialismo asesino y ladrón, del comunismo, del socialismo del siglo XXI, que tiene sobre todo secuestradas a Cuba, a Nicaragua, a Venezuela, que ha tenido secuestradas en su momento a Bolivia, probablemente ahora lo va a tener en Chile, pero también seamos objetivos en voltear a ver el otro lado. ¿Qué pasa cuando no es el socialismo el que está gobernando? ¿Qué pasa cuando son esas derechas mediocres, mercantilistas y corruptas, que quieren mercados pero solo para ellos, que quieren favores pero solo para los suyos? Y despertemos y subamos ese umbral del merecimiento de decir, merecemos libertad, merecemos no andar esperando Mesías ni de uno ni del otro lado, merecemos sentirnos orgullosos de ser mujeres y hombres que se hacen a puro trabajo y a pura honestidad. Si incentivamos que el hacer las cosas bien trae premios y trae provechos y trae libertades, entonces vamos a tener poblaciones que finalmente ya no van a tener miedo de ser libres. Muchísimas gracias. A ti, Gloria, y por favor, nos encantaría tener un space contigo cuando tengas oportunidad. Si nos sigues y podamos mandarte un mensaje directo para coordinar agendas, te lo agradeceremos, porque creemos que esto que está construyéndose hoy no lo va a parar nadie. Será un honor, claro que sí. Gracias. Mac, ¿querías hacer algún comentario? No, sí. Hablar con Gloria, invitarla a que hagamos un space. Creo que hay mucho que hablar. No vamos a invitar a Tolini, Gloria, porque lo golpeas muy feo, lo callas muy feo. Entonces, sería nada más contigo, Gloria, y con toda la gente que quiere escucharte, que estoy seguro que quiere escucharte, Gloria. Gracias. Gracias a ustedes. Tenemos, subió Leonardo Kurchenko, quien ya también nos ha acompañado en alguno de los spaces que hemos organizado. Hola, Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Un enorme saludo. Gracias por recibirme. Tengo horas escuchando este profundo y apasionado debate por la libertad de expresión en nuestros países, muy puntualmente, para no extendernos y no ser repetitivo. En respuesta a lo que decía Antonio Tolini hace muy poco tiempo, creo que es ocioso y absurdo distraer la discusión hacia el tema del interés público en los ingresos de un comunicador o un periodista. Porque el punto no es ese, la discusión no es esa. La discusión es que el presidente violó la ley, atropelló la Constitución para golpear a un periodista en pleno y legítimo ejercicio de su trabajo. Ese es el punto de fondo. El punto de fondo es el uso del poder público desde el enorme pedestal presidencial para desacreditar y deslegitimizar a un comunicador profesional que está haciendo su trabajo. Lo que gana y las sumas y las cantidades, Marta ya lo explicó hace un momento con precisión y claridad, ese no es el tema. En Estados Unidos los contratos son públicos y cuando una cadena contrata a un conductor, a un talento, a cuadro, el contrato se hace público. Pero ese no es el tema y no nos distraigamos de si eso es de interés público y si el presidente, en su estilo maniqueo y tramposo, compara lo que él gana con lo que gana un comunicador. Ese no es el discurso. El discurso es la libertad de expresión. El discurso es el uso del poder público para acallar, pisotear y para amedrentar a un periodista. Me preocupa gravemente la réplica que estamos viendo en entidades de la República donde estos mequetrefes que pretenden parecerse al presidente de la República replican su estilo. Y los invito a que revisen lo que hizo Cuitláhuac García en Veracruz, tan solo el día de ayer insultando y denigrando a una compañera reportera, porque le hizo una pregunta, una pregunta que le resultó incómoda al señor gobernador de Veracruz que está destruyendo ese Estado, por cierto, persiguiendo a periodistas y encarcelando a comunicadores. Y como el estilo del presidente de la República es que eso se puede hacer y que es válido y que nadie levanta la voz y que él puede deslegitimizar, acusar, denigrar, humillar a un comunicador. Bueno, pues ahora estos simpatizantes y seguidores pretenden seguir ese estilo. Me parece muy grave y me parece que debemos elevar una luz de alerta en no permitir esto. No pasarán, no pueden atropellar la libertad de expresión porque nos ha costado décadas construirla, décadas, con enormes esfuerzos y sacrificios. Raimundo hablaba hace más de una hora, un par de horas acerca de la vía legal que él ha seguido. Yo hoy tengo un juicio contra una funcionaria pública electa en el Estado de México porque denuncié la violencia y criminalidad de grupos de delincuencia organizada en el Estado de México donde aparentemente, donde todos señalan, porque hay evidencia y fotografía y denuncias y actas levantadas, esa señora está vinculada y fue demandado. Y estoy en un litigio también defendiendo eso, pero me parece que hoy es una jornada histórica. Los felicito enormemente a ustedes por abrir este foro poderoso, potente, plural y abierto para que expresen opiniones diversas, pues muchos colegas y compañeros. Me preocupa gravemente, lo decía Denise hace un rato y lo decía con precisión, México está en riesgo, compañeros, está en grave riesgo. Creo que como nunca antes estamos en riesgo de la renuncia de libertades, del atropello a los derechos, de la violación sistemática de la ley desde el poder, porque no pasa nada, porque la impunidad es atroz. Vemos presión a la Suprema Corte de Justicia de forma sistemática. Vemos la amenaza constante a los organismos autónomos. Debemos ser defensores brutales del Instituto Nacional Electoral. Es la última línea de defensa de esta frágil, imperfecta democracia, pero es la que tenemos y la que hemos construido. Si el presidente le mete la mano al Instituto Nacional Electoral como pretende, lo reforma, lo reestructura, le quita presupuesto, disminuye los consejeros, lo doblega, el que este país pueda llamarse democracia. Carlos lo decía hace un par de horas con el reporte de The Economist el día de ayer y cómo ya estamos en la categoría de régimen híbrido, vergonzoso, haber retrocedido en esto. Así es que solidaridad con todos los compañeros y colegas periodistas amenazados y hostigados desde el poder. Me parece un ejercicio valioso. Hoy es un día histórico porque se construye este foro abierto y plural. Un abrazo a todos y muchísimas gracias. Leonardo, muchas gracias, muchas gracias. Y tenemos a alguien que desgraciadamente no se pudo conectar desde Twitter, pero lo tengo aquí en Zoom, Alonso Castillo Cuevas. Adelante, te escuchamos. Gracias.